Vamos a tener una entrevista sumamente importante y es que tenemos a Ketzi Román. Ketzi es un vivo ejemplo y testimonio de lo que es la dermatitis atópica, quien la ha vivido en carne propia por muchos años. Es importante escuchar las diferentes recomendaciones de los médicos, pero también resulta meritorio reconocer y escuchar a personas que han vivido esta condición en carne propia. Gracias por estar con nosotros. Gracias Kelvin por la invitación. Quiero que comencemos discutiendo el cómo ha sido el proceso desde una vez usted fue diagnosticada con la condición y cómo ha sido el transcurso para enfrentarla. Es un largo viaje Kelvin. Mi diagnóstico fue a los dos años de edad, así que se puede imaginar. Ya llevo 39 años con la condición, así que desde la niñez, la adolescencia, la adultez, he pasado todo lo que usted se puede imaginar con la dermatitis atópica, ¿verdad? Desde aprender qué cosas funcionan para mí, qué cosas no. Volver a empezar desde cero con medicamentos, con cosas que puedo hacer en cuanto a vestimenta o productos para limpieza. Así que he aprendido durante todo este transcurso y esto me ha permitido, ¿verdad? De una manera u otra mejorar hasta el punto que puedo decir que en esta etapa es donde mejor me he sentido después de 39 años. Dentro de toda esta etapa, ¿cuál ha sido la más difícil, la más retante? La más retante es la adolescencia, Kelvin, porque ahí es donde tú vas forjando tu autoestima, ¿verdad? Y cuando tienes una dermatitis atópica severa generalizada como la mía, la piel se trastoca definitivamente lo que son, ¿verdad? Escamaciones, manchas, no sentirte bien muchas veces, ¿verdad? En esos procesos donde tu condición está crónica. Así que va exacerbando tanto la piel como lo que es la autoestima. Así que ese proceso que para todo el mundo de por sí, para una persona normal sin ningún tipo de enfermedad es difícil. Imagine usted añadirle a eso lo que es la dermatitis atópica y tener que luchar con ambas cosas, ¿verdad? Con poder seguir adelante, ¿verdad? En todo lo que deseo hacer, pero a la misma vez teniendo la dermatitis atacando mi sistema y mi cuerpo y mi piel. El punto de la autoestima es uno que lo hemos estado discutiendo durante la mañana de hoy. Varios de los médicos lo tocaron. Y quiero que le enviemos un mensaje a esas personas que en este momento están enfrentando dermatitis atópica o alguna u otra condición de la piel que a simple vista se ve reflejada y de alguna manera u otra le afecta su autoestima. ¿Qué mensaje le podemos enviar a esas personas? Cómo no, Kelvin. Mi mensaje, ¿verdad? El más importante es que usted confíe en usted mismo. Estos son cosas que suceden. Nosotros no decidimos nacer con X o Y enfermedad, ¿verdad? Yo no decidí nacer con dermatitis atópica. Sin embargo, en ese proceso tuve que aprender a reconocer que me tocó vivir con dermatitis y a eso hay que entonces sumarle, ¿verdad? La educación de tu entorno, de tus amigos, de tus familiares, de las personas que preguntan, que desconocen lo que tú tienes. A veces, ¿verdad? Personas lo toman como un ataque, ¿verdad? Pensando que están preguntando demasiado o te están mirando de alguna forma más rara. La realidad es que mucha gente desconoce sobre diferentes tipos de condiciones, en especial la dermatitis atópica. Así que me tocó en ese proceso, ¿verdad?, poder dejarles saber a las personas que estaban a mi alrededor cómo se ve y cómo se siente la dermatitis atópica para que me pudieran entender, ¿verdad? Y con eso va a veces cambio, ¿verdad?, de humor, porque no todos los días te levantas de la misma manera, así que las personas a lo mejor no lo pueden entender. Fui poco a poco, ¿verdad?, llevando ese mensaje, inconscientemente en un momento dado, ahora conscientemente, pero ese círculo, ¿verdad?, que me rodeaba comenzó a aprender cómo se siente tener dermatitis y pudo, ¿verdad?, junto conmigo ayudarme con este proceso. Resulta sumamente retante y preocupante, y más como bien usted menciona, la adolescencia. Es un punto sumamente difícil para enfrentar este tipo de enfermedad y también cuando en la calle existe mucho desconocimiento y a veces las personas ven a algún ser humano con algún tipo de condición en la piel y en ocasiones piensa que puede ser hasta algo que se le puede pegar. Y es en donde peor se comienza a juzgar a las personas y es por eso también que existen programas y conferencias como estas para más allá de sensibilizar y más allá de educar a las personas, de alguna manera u otra, entiendan las diferentes condiciones para no juzgar tanto a la ciudadanía. ¿Qué mensaje le podemos llevar a esas personas que en este momento están enfrentando la condición y entienden que no tienen solución? Pues les dejo saber que sí tenemos solución. Quizás en un momento dado, hace décadas atrás, no estaba tan claro ese proceso, no habían tantas oportunidades, tantos medicamentos, tantos tratamientos, pero hoy día los hay. Hay que buscar ayuda inmediatamente, ¿verdad?, no tiene por qué sufrir como quizás sufrimos muchos hace décadas atrás. Ahora hay tratamientos, hay médicos comprometidos con esta causa, hay equipos como la revista de Medicina y Salud Pública, la Alianza para el Apoyo de Pacientes de Dermatitis Atópica, grupos como los míos, vivir con dermatitis atópica en Facebook. Hay muchos lugares donde usted puede llegar a buscar ayuda, pero obviamente la más más importante es ayuda médica, inmediata. Importante, ayuda médica y segundo, recurrir a la ayuda psicológica, ya que más allá del daño a la piel, esto también se traduce en un daño psicológico. ¿Cómo usted pudo a nivel psicológico enfrentar esta enfermedad? Pues mira, Kelvin, le voy a ser bien sincera. En este caso, mi familia y mis amigos fueron pieza clave para continuar adelante, ¿verdad? Así que, aunque no puedo decir que he buscado una ayuda psicológica, sí comprendo que debía haberlo hecho. Pude haber sufrido mucho menos, pudo haber sido más fácil, ¿verdad?, este recorrido que he tenido con la dermatitis atópica. Así que, yo no lo hice, pero pido que lo hagan. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener un núcleo familiar que entienda, ¿verdad?, que te motive a seguir adelante. Así que es de suma importancia que los padres, especialmente, entiendan que esto afecta psicológicamente a los niños, a los adolescentes. Así que busque ayuda psicológica a tiempo, busque ayuda médica a tiempo. Y créame que va a ser mucho más fácil que lo que vivimos muchas personas hace décadas atrás. Yo creo que me hables del grupo y el movimiento que tienes a través de las redes sociales, el cómo se creó, cómo nació ese grupo. Pues mira, Kelvin, ese grupo se creó porque me sentí sola en un momento dado, ¿verdad? Muchos años yo pensé que Ketzi Román era la única con dermatitis atópica. Como se sienten, y discúlpeme que le interrumpa, como se sienten muchos pacientes igual también de dermatitis atópica, que aunque tengan sus familiares y sus amistades dentro de su condición, en la intimidad de su hogar, en la intimidad de su casa, se sienten completamente solos. Definitivamente. Yo pensaba que nadie más tenía dermatitis atópica en Puerto Rico. Y está bien hablar con alguien que te pueda entender, ¿verdad?, como tus familiares, pero nadie como alguien que esté pasando lo que tú estás pasando, para que entienda, ¿verdad?, a perfección cómo nos levantamos hoy, ¿verdad? Así que dije, las redes me dan una oportunidad de crear un grupo donde yo puedo conocer más personas en Puerto Rico, que puedo llevar el mensaje, que podemos juntos tener un espacio para dialogar, quizás hasta para llorar, ¿verdad?, cuando no nos sentimos bien, o para buscar tips que nos puedan ayudar, ¿verdad?, más allá de los medicamentos. Así que decidí crear la página de vivir con dermatitis atópica. Esa página me ha permitido estar aquí hoy, me ha permitido estar en alianza con, ¿verdad?, con la alianza de apoyo para pacientes con dermatitis atópica, con Crows de Gol, por ejemplo, rotativos del país, ¿verdad?, que me han dado la oportunidad de hablar del tema. Así que hoy día mi página, ¿verdad?, ha continuado en crecimiento. Tengo unos 5,600 miembros y en realidad es muy activa. Y tengo ahora miembros de otras partes del mundo también. Así que todos hablamos de los beneficios, ¿verdad?, de cosas que podemos hacer en cuanto a tipo de tela o jabones que estamos utilizando, médicos a donde podemos asistir. Así que me ha dado esa oportunidad de abrirme, ¿verdad?, y contar mi historia y que otros permitan, ¿verdad?, que yo los pueda escuchar y yo también ser escuchada. Definitivamente los pacientes con dermatitis atópica no están solos si se recurre a los lugares donde verdaderamente está la ayuda. Hay diferentes tipos de ayuda, desde la ayuda médica hasta la ayuda social de personas como Ketsi, quien sin lugar a duda ha tomado un timón ahí muy importante para, no tan solo para afrontar esta enfermedad, sino también para ayudar a esos pacientes. Eso es así. Dentro de la página, ¿qué por lo regular es lo que ustedes entonces hacen con las personas que le siguen? ¿Hacen conferencias, charlas, se conectan, comparten la información? Correcto. En la página compartimos información, ¿verdad?, como por ejemplo, información que comparte, ¿verdad?, su revista Medicina de Salud Pública. Todos los temas importantes que están relacionados a la dermatitis atópica, directa o indirectamente, los comparto para que todo el mundo tenga acceso. Invito a que sean parte, ¿verdad?, de estos proyectos y de estas alianzas, porque según me han ayudado a mí, pueden ayudar a otras personas, ¿verdad? Así que a través de ella también colocamos ahí lo que son videos con mi historia, en muchas ocasiones o con historias de otras personas, y básicamente tips y cosas que podemos hacer y ese apoyo emocional que es bien importante, porque a veces los miembros llegan a la página diciendo, yo llego hasta aquí, yo no quiero seguir adelante, ¿verdad?, y me tomo mi espacio, me tomo mi tiempo para decirle, mira, no estás solo, yo sé cómo te sientes, dale, ¿verdad?, dale una oportunidad, la dermatitis es evolutiva, quizás hoy no te sientes tan bien, pero si haces lo que tienes que hacer mañana vas a estar mejor, ¿verdad?, tienes mi apoyo, yo sé cómo tú te sientes. Así que son palabras que utilizo tanto, ¿verdad?, para los miembros de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, y créanme que han sido de ayuda para muchos y me las han expresado, ¿verdad?, vía inbox, que es si gracias por tomar tu tiempo, ¿verdad?, a veces padres con niños preocupados me escriben individualmente, mira, mi niño está mal, mi niña está mal, que tú me recomiendas. Así que es un espacio que me ha dado esa oportunidad de ayudar y llevar un mensaje, y estoy más que agradecida porque también me ha permitido estar aquí hoy, así que gracias, de verdad. Sabemos que es un reto, pero a la misma vez sé que es de gran satisfacción para usted. Definitivamente. Yo quiero ahora que hablemos sobre el estilo de vida. ¿Cómo usted ha logrado enfrentar su estilo de vida? En ocasiones hay personas que piensan que el tener dermatitis atópica, pues ya su vida se paralizó por completo y hay muchas cosas que no van a poder hacer. ¿Usted ha logrado integrarse, debo decir, a un estilo de vida lo más razonable y normal posible? Pues sí, ¿verdad? Obviamente hay días que son más difíciles que otros, hay retos para nosotros los pacientes de dermatitis atópica, que no necesariamente tienen otros, ¿verdad?, individuos o personas. Pero a pesar de que en ocasiones nos tenemos que detener, ¿verdad?, en lo que sea, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en cosas que queremos hacer, ¿verdad?, durante el día, la realidad es que mi pensamiento siempre ha sido, esto es temporero, ¿verdad? Se va a detener por hoy porque quizás no te sientes bien, pero mañana vas a tener más fuerzas que hoy y vas a continuar y vas a llegar a donde quieras llegar. Así que con esa mentalidad logré hacer mis estudios, he logrado trabajar, he logrado seguir, ¿verdad?, hacia adelante independientemente de cómo me pueda sentir. Obviamente, sí hay días donde la dermatitis es mucho más severa, ¿verdad?, hay situaciones donde son ataques crónicos que tienes una vez al mes o quizás varias veces al año y ahí nos detenemos. Pero como digo, utilizo ese espacio que me detiene para recargar energías y hacer más mañana, ¿verdad?, y continuar, pero nunca dejo de alcanzar todo lo que me propongo en la vida. Más difícil, sí, pero no es imposible. Así que al final digo, lo logré y lo logré a pesar de, ¿verdad?, y con más fuerza que si no hubiese tenido la condición. Y eso es lo que quiero que todo el mundo haga. Sumamente importante y también resulta meritorio recalcar que esa estabilidad se logra con un tratamiento adecuado, con visitas continuas al médico sin fallar, porque en muchas ocasiones, y como mencioné anteriormente, hay personas que piensan que por recibir una receta ya están completamente curados de la enfermedad. Y es que el médico resulta ser una herramienta útil, pero el protagonista principal para curar o para tratar la enfermedad, en este caso para tratarla, es el paciente. Definitivamente, Kelvin. Así es. Necesitamos continuar, ¿verdad?, en tratamiento. Esto es algo que evoluciona. Puede ser que haya cosas que te hayan funcionado en este momento y quizás el mes que viene, el año que viene, ya no te va a funcionar, ¿verdad? Y eso no quiere decir que todo está perdido. Al contrario, entonces tenemos que probar una nueva, ¿verdad?, un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento, y para eso están los profesionales de la salud, ¿verdad?, que nos van a ayudar durante ese proceso para que podamos estar estables dentro de la condición. Y ante todos los diferentes medicamentos, en ocasiones las personas recurren a las clínicas de la calle, como les digo yo, por las recomendaciones. No, te salió tal mancha en la piel, te salió tal condición en la piel, no, tal medicamento es bueno, tal remedio que hacer es bueno. Pero más aún de escuchar esas recomendaciones, la importancia es visitar un dermatólogo. Definitivamente, Kelvin, ¿verdad? Y usted sabe que esa dinámica se da en todos los grupos, ¿verdad? Pero soy bien clara siempre, ¿verdad?, en dejarles saber que lo que tenga que ver con medicamentos o tratamientos no nos corresponde a nosotros, le corresponde a los profesionales de la salud. Nosotros podemos hablar de lo que es, qué tipo de vestimenta puedes utilizar, qué tipo de jabón, ¿verdad?, qué te funciona para que lo intentes, pero lo que son medicamentos y tratamientos no deberíamos pasarlo de un paciente a otro. Que en ocasiones pasa y eso lo que crea es desinformación. Definitivamente, y puedes colocar tu condición en una situación crónica, ¿verdad?, o crítica por utilizar un medicamento que no está prescrito. Que sí, yo le agradezco la excelente labor que usted hace en pro y en beneficio de estos pacientes. Muchas gracias. Ese trabajo diario, ese trabajo humanitario, ese trabajo social, vale mucho, no tan solo para los pacientes que ya tienen esta condición, sino para los pacientes que próximamente, en algún momento, pudiesen ser diagnosticados con esta condición. Eso es así. Gracias por estar con nosotros. A nombre de la revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico y demás personas que han sido parte de esta iniciativa, le exhortamos que continúe en pie de lucha, que continúe dando el servicio que siempre ha dado y nuestro más honesto agradecimiento. Muchas gracias, Kelvin. Muchas gracias a la revista de Medicina y Salud Pública, a las alianzas del apoyo para la dermatitis atópica y a todo el mundo, que de una forma u otra, ¿verdad?, se está uniendo a este movimiento para poder llevar el mensaje y poder ayudar a otras personas como yo, ¿verdad?, que lo necesiten en algún momento. Así que más que agradecida, ¿verdad?, y en nombre de todos los pacientes de dermatitis atópica en Puerto Rico y el mundo. Muchas gracias. También le agradecemos a todas las personas que han sido parte de esta transmisión especial sobre la dermatitis atópica, en donde hemos estado discutiendo esta condición de la A a la Z y, ante todo, brindando y facilitando desde el punto de vista médico las recomendaciones y soluciones para tratar esta condición. Así que, a nombre de la revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico, nuestro más honesto agradecimiento. Gracias. 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 Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com. Gracias. 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 Gracias.